Amor, amor, amor Efectivamente, regalando amor, nació el mundo del espectáculo Lolita Gracias, ahora sí la voy a cantar Tengo que contarte algo que me ahoga en la garganta y no puedo callar más Algo que me quema en la futura, me está desgarrando el alma Y no lo puede evitar Quiero que tú sepas que en tu ausencia Otros brazos me han amado como nunca imaginé Ni siquiera cuando tuve veinte años Me besaron de esa forma, como sabe, besaré Lo siento amor, la culpa es de la vida de ninguno y de los dos Quizás de tantas noches en que desee tu amor Y te busqué en la almohada y solo encontré tu olor Lo siento amor, la culpa es de la vida en que esto no nos lo aviso Quizás de esos silencios tan inmensos de los dos De tantas madrugadas sin hacernos el amor Siento que haya sido de esta forma Pero más tarde o temprano te tendrías que enterar Siento que estos años que vivimos se nos hayan destruido Pero es mejor terminar Quiero que comprendas mis motivos Ha sido nuestro destino y nada se puede hacer Ni siquiera hoy quedándome a tu lado Borraría de mi mente las caricias en mi piel Lo siento amor, la culpa es de la vida de ninguno y de los dos Quizás de tantas noches en que desee tu amor Y te busqué en la almohada y solo encontré tu olor Lo siento amor, la culpa es de la vida en que esto no nos lo aviso Quizás de esos silencios tan inmensos de los dos De tantas madrugadas sin hacernos el amor Lo siento amor, la culpa es de la vida de ninguno y de los dos Quizás de tantas noches en que desee tu amor Y te busqué en la almohada Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas Mira Ya me cansé de vivir 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 Ya me cansé de vivir